Música Hola que tal, bueno pues bienvenidos de nuevo al canal En el vídeo de hoy vamos a hacer un layout Porque ya sabéis que los layouts son unos proyectos Bueno, que a mi me gusta muchísimo hacer Ehm... Pero no se porque, son un proyecto bastante olvidado Dentro del mundo del scrap o que quizá No solemos hacer tanto Y a mi me gusta hacerlos en distintos Formatos, que por cierto Bueno ya lo veréis durante el vídeo que os lo iré diciendo Os dejo la lista de reproducción de layouts del canal Abajo en la cajita de info Porque me gusta hacerlos Aparte de en papel y tradicionalmente hablando Me gusta hacerlos en superficies extrañas o diferentes Cuando veo alguna versión me encanta probarla Y si no pues intentar probar Probar está muy bien Entonces hoy vamos a hacer un layout en una superficie de madera Vamos a despedir el verano por todo lo alto Haciendo un poco de handmade style aquí a tope Y vamos a usar Chalpain Es un layout sencillo que yo creo que aunque no tengáis esta superficie Podéis recrearlo de formas distintas Es un poco para inspiraros, para daros ideas Y que espero que os guste mucho Sobre todo si os queda alguna duda Si algo no lo entendéis Si queréis preguntar o proponer algo Por favor dejádmelo en comentarios Que me encanta leeros Sabéis que estáis aquí Y conoceros un poquito más Y que nada, espero que lo disfrutéis Y solo me queda recordaros que le deis pulgares arriba a este vídeo Que os suscribáis al canal Y le deis a la campanita mágica Para que así Youtube os recuerde Cada vez que hay nuevo vídeo Si no lo sabes, si no te acuerdas O acabas de llegar Son los martes y los domingos a las 12 Y nada, nos vemos el próximo día En Youtube Voy a utilizar la pieza esta de madera Que... Bueno, la idea es utilizarla como... Como base de layout ¿Vale? Lo primero que voy a hacer es pintar el bordecito ¿Vale? En este caso lo voy a hacer con la Chalk Amelie De color menta ¿Vale? No la de color mint La de color menta es de un color como más gris Y es para dar como profundidad a la hoja Así que voy a pintar solo con este Ya tengo la monstera seca Todo lo que es el bordecito En este gris Que ahora que está seco Si que le veo un tono verdoso Que me... A ver, la verdad es que Amelie Gris Es un color que me gusta mucho Mojado parecía más azul Pero así es como más... Eso, más verde Me gusta mucho el tono, la verdad Bueno, entonces Voy a utilizar esta parte de aquí delante Y la voy a pintar con el mint ¿Vale? Si los veis uno al lado del otro Yo creo que... A ver, de primeras ya se veía Pero así apreciáis Apreciáis que este es más gris que este ¿Vale? Este es como el que tengo aquí en la uña Este es más oscuro Bueno Voy a utilizar este, ¿vale? También de Amelie Y es el de color mint ¿Vale? Sobre todo Menta Mint Vamos a usar este La tengo totalmente seca Con el bordecito Y al final he pintado las dos partes ¿Vale? Mi idea es tenerla así Colocada encima de la mesa Para poder ponerla en una estantería O lo que sea Entonces voy a trabajar con la monstera Así ¿Vale? Contando que esta parte Es la que va a caer Eso, colocada encima de la mesa Entonces me he sacado aquí Pues unas cuantas cositas Que creo que pueden ir bien Y la foto la he imprimido En formato Instax Con la impresora de Instax Que tengo Os dejé hace ya bastante Un review Un tutorial De cómo utilizarla ¿Vale? Por si os interesa este tipo de impresoras Pues os dejo por aquí arriba El vídeo Y eso Para que veáis Entonces como veis La foto es pequeña Comparación a la monstera Pero es verdad Que tampoco la quiero rellenar mucho Lo que estoy haciendo Esto os lo voy a poner En cámara rápida Si hay algo importante Os voy a hablar Pero de momento Lo vamos a dejar así Voy a utilizar este stencil Y voy a utilizar Esta pasta de textura Que me he comprado nueva Que es de Finaber Y es de papel Vamos a probarla Está claro Que hay que limpiar el stencil Porque transfiere bastante Por detrás También es verdad Que no lo he colocado Muy dignamente Así que bueno Ya la probaré un poquito más Y os diré A ver qué Voy a embosar Esta maderita Que es de Frecklet Thun Sí, creo que se pronuncia así Con los polvitos De fábrica de Koru Que son rosas Con toquitos así De partículas Plateadas Yo creo que ya Los he usado alguna vez Por aquí Muy bien Gracias por ver el video 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 Que os haya gustado hacer un layout O sea que hiciera un layout En una superficie distinta Os dejo abajo la cajita de info Toda la lista de reproducción de layout Y los que he ido haciendo así en distintos formatos Que espero hacer más próximamente Porque he visto varios materias que me gustaría utilizar Y nada, nos vemos muy prontito por aquí